O por lo menos, ¿qué ha visto de esto? El tema de la publicidad, de lo que se va a llevar adelante de las elecciones. ¿Qué espera de las elecciones, por ejemplo? Aunque no hay nombres, no se va a notar ni su rato. Bueno, estoy con una persona en este caso. Cuéntenos, por favor, se acercan las elecciones este 18 de octubre. ¿Qué opina acerca de las elecciones que se van a llevar adelante? ¿Usted cree que es positivo que elejamos nuevas autoridades? Siempre bueno. ¿Usted cree o en este caso, cómo evalúa el trabajo del Tribunal Electoral? ¿Tiene confianza quizás en el trabajo del Tribunal Electoral? A ver, ahora ya le dice que van a hacer un buen trabajo. ¿Eso es lo que se espera? ¿Qué espera la población de la instancia que se encarga de llevar adelante las elecciones? ¿Tranparencia quizás? Sí, transparencia, que hay, ¿no? Muchísimas gracias.